Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches mis queridos cabros, espero que se encuentren bien. Hace unos días se hizo un evento en mi servidor de Discord. Un evento donde los participantes se enfrentarían en un 1 vs 1, peleas muy reñidas y un solo ganador por lo que sin meter relleno vayamos al evento Júas Júas. Ok mis estimados pongan atención, les enseñaré más a detalle en que consiste el evento. El evento consiste en una pelea y ya. Jaja que gracioso eres bro, porque no te vas a chingar. Si si, o sea, consiste en una pelea pero serán llamados 1 a 1 conforme a las slabs que tienen, para mejor emparejamiento. 1 a 1 se irán llamando a la arena, por lo que tienen toda la isla principal como diámetro de lucha y el guante que van a usar será escogido mediante una ruleta. Por lo que el que salga deberán usar los dos y que gane el mejor. Dicho esto prosigamos con el primer enfrentamiento. Entonces que los primeros combatientes entren a la arena. Ya que los dos están aquí, comenzaremos a girar la ruleta. Ya sabiendo el guante que van a usar, cada uno en sus esquinas y que empiece la batalla. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! El guante que les toca estará muy bueno, así que vayan consiguiendo sus gotitas pa' los ojos y que comience la siguiente ronda. ¡Gracias por ver! Duró más en girar la ruleta que la pelea pero bueno, vayamos con la siguiente XD. Bueno pues vayan por la mesa de sus cocinas y que empiece la batalla. ¡Gracias por ver! ¡Mamá güey! Allá fue a dar con todo y si ya XD, pero bueno, vayamos al siguiente enfrentamiento. Esto estará interesante, cada quien en sus posiciones y que empiece el jaripeo digo digo la batalla XD. Chaguas con el toro mi hermano Luis, y del merito Ciraú en Michoacán, es la fascinante. Chaguas con el toro mi hermano Luis, y del merito Ciraú en Michoacán, es la fascinante. Muy buena pelea la anterior, vayamos con la siguiente. Veamos que nos depara esta pelea, se nota que estará interesante. Nos vemos en el próximo video. Dime que no es más fácil. Si, 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 si. Ochoa de la cabeza. Y ya, ya sentido. Y ya hoy, del final y después de la間os de la cabeza. Esa sí, no es más fácil. Y ya está. Vamos a hablar. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Después de que pasarán 5 a semifinales, sobraba uno y lo que se nos ocurrió fue hacer un pvp de todos contra todos y el que quedara como ultimo en pie pasaba directo a la final, logrando que los que perdieran se enfrentaran uno a uno hasta llegar a la final. Y pues bueno vayamos a las semifinales. Pónganse pilas mijos, procedo a girar la ruleta. Ajas ajas, se viene el segundo jaripeo xd. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! por lo que se terminó acordando que el mejor de dos ganaba. No pues sí. Recuerden que el que gane esta gana la ron. Bueno, giremos la ruleta jaja. Pues ya se la saben, vayan por su guante y a sus posiciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Increíble, buenas peleas de semifinales jaja. Pendejo. Ahora si se viene la batalla por la final. El que gane se enfrentará al finalista. Pues bueno, que gane el mejor y que empiece la ronda. Duraron más las primeras rondas pero bueno GG. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ustedes son el siguiente braker por lo que los voy a acomodar y que empiece la primera pelea. Listo ya quedó, proseguimos a girar la ruleta. No pues será algo tardado pero igual será buena pelea, empecemos. ¡No! Terminó antes de lo que pensaba pero bueno, vayamos a la siguiente jaja. Bueno pues vayan equipando los guantes y que empiece la batalla. ¡Suscríbete al canal! Increíble, cada vez más tardadas las batallas Haxx. Siguiente pelea, giro ruleta y veamos que les toca No pues si es como jugar con default, solo que sin ventaja y gana quien haga una kill jaja ¿Dónde está el titan speaker man? Lo han desinfectado Sigamos con el siguiente enfrentamiento y procedemos a girar ruleta Chance y nunca haya ganador con este guante XD pero igual que inicia la batalla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como en la primera ronda, a los ganadores les llamé, e iba a aplicar la misma que el bracket anterior, pero al parecer uno se desconectó por lo que ya no hubo necesidad del todos contra todos, y directamente pasamos a las semifinales. Bueno pues giramos la ruleta y que gane el mejor. Estará interesante esta batalla, vayan a sus posiciones. ¡Noooo! 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 Ahora les toca a ustedes, el que gane avanza a la final. Un guante muy interesante que si se usa bien puede marcar una diferencia. ¡Noooo! ¡Noooo! Creo que era obvio que eso pasaría por estar en la esquina. Para la gran final de este bracket, pensamos girar la ruleta pero como los dos por pura casualidad, eran calabazas decidimos que este enfrentamiento fuera con el Hello Jack, dando originalidad al enfrentamiento. ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Nobre pistola, la virou alta, las muestras y las retras con el hombre que decía que no olviden. ¡Noooo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues bueno, esperemos que haga caso y pues con esto concluimos el bracket 2. Para cerrar el video de forma épica, pondremos a enfrentarse los dos ganadores para que salga el campeón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!